No hay nada, ¿no? Este va para internet es parro, que lo ganamos Lo perdemos o no? Eh, de Winter, ¿qué hay ahí hacer? ¿Alguien? Ah, ¿a dónde esta gente del canal ya? Azucar, ¿quién es Azucar? Oye, Rayel Dime Oye, galleros, esa gente no juegan Bueno, todo el mundo que se acaba No, 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 no No te digo que eso Te digo que el carrito que lo sacan No se puede marear con el antitanque ¿Cuándo van a salir a un fin de semana? Deja ver Deja ver, es... Dijo un sido y nunca vio El usuario cayó tu canal Jajajajajaja El Raider, porque si tú ves a Raider en el pueblo abajo Ya, tardimos, joder Me tocó el medio yo puedo la montaña vamos a la esquina ii! voy a mandar a los tipos haciendo los otros ingenieros a buscar el medio No? No? Este esta diferente que no Y acabo de estar leisisimo Aca es importante cogerlo Es mas bonita Es mas bonita Es mas bonita Es mas bonita Estas mas separados Como que... Ya era un punto Ya era un punto Estos tipos no se mueren pagados a la casa Ya esta el segundo sprint que le doy Ya le tocó Al pueblo arriba Dale dale apúrate A todos tienen un chilanque ya Ya le tocó al pueblo de arriba Ya le tocó al pueblo de arriba Oh! Llegaron ya! Es tan malo O no Llegaron 3 Si Si Ve como me la titan que pagana Pagasadito Unión de enemigo ¡Ahhh! Aquí en medio ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah, no! ¡Ahí me va muy mal! ¡Está ganando otro! ¡Vamos a coger la caja! ¡Vamos a coger la caja! ¡Ahora somos androides! ¡Vamos a coger la caja! ¡Vamos a coger la caja! ¡Ahhh! No sé bien ahora... ¡Ahora me trae la caja aquí! ¡Ahora, espera, espera! ¡Ahora, pero coger a la caja arriba o que? ¡No coger a la caja! ¡Ahora, para allá! ¡Estoy yendo para allá! ¡Ahora, ok! ¡Este que cae dentro! ¡Lo voy a hacer con el pata! ¡Está disparando! ¡Esto que va! ¡Ahora se está disparando! ¡Ahora me trae la caja arriba! ¡Ah! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Viva! Yo con bústil. Hace falta que con bústil. Hace falta que cojan esto aquí. Con bústil yo no puedo hacer nada. ¡Viva el gas! ¡Vamos! ¡Tire ese para arriba! ¡Vamos a tragar ahora arriba! ¡Mira eso, Ser! ¡Mira para eso! ¡Voltero! ¡Voltero! ¡Qué p***, Ser! ¡Se agarra! ¡Vamos a tragar! ¡Vamos a tragar! ¡Vamos a tragar! ¡Un grupo de enemigo! ¡Vamos a tragar! ¡Un golpe! ¡Vamos a tragar! ¡Vamos a tragar o nada arriba! ¡Canta buena! ¡No, no, no, no! Voy a pegar aquí. Me he dado en hilo, me he dado en hilo. Eso lo teníamos que hacer nosotros. Ah, eso lo he quitado. Voy a pegar aquí. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Barro. No, ya sé lo que voy a hacer ya. Voy a pegar el anti-tank que había perdido yo. Ya, ahora va a ir. Ah, ¿qué va a hacer? Claro, con el segundo viaje. Ahora me ha quedado con los dos veces, güey. Ya estoy malo, caballero. Jenga, loco. Qué suerte tiene, loco. No, 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 no. No, no, no. Hay quien tiene que coger la artillería. Tengo en medio ya, caballero. ¿Eh? Es mío. Mete la metralladora en medio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por ahí, ahí va, ahí. El camión de ahí. Enemí unit down. Yeah, I'm going. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Vamos a mandar a los tipos con la guerra. Vé, yo pongo los rangers aquí. Estoy tranquilo. Venga acá cubano. Ay, ven acá cubano. La verdad en mi Vamos, todo el mundo con lava aquí Todo el mundo con lava aquí Que no se veía A mi me hace falta cuando cuando pueda me manden una su tanque grande Que rico, que rico me limpie a esa gente Ojo yo Está ahí donde está la trinchera para cuando él me mande algo grande ¿Llego? ¿Bardeo o el Borneo? ¡Bardeo! ¡Viva el Borneo! 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 Voy a llamar, voy a poner en cuanto a carrera Así que no me molestan ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la posición! ¿Estéis listos para obtener esto? ¡Oή起an mi military! ¡Viva el Borneo! ¡Sí! ¡Esta rushende! Hace falta que avancen, cabrón, porque allí está, allí está empajado contra dos, hace falta que avance No, hace falta, lo que hace falta es que avance, lo que hace falta es que avance Lo que hace falta es que avance, lo que hace falta es que avance Y a ver si le puede mandar un activo Si, aquí no puede conquistar, ahí no puede conquistar Estamos moviendo, vamos, los rangers están moviendo, quedan bajo ¡Vamos! ¡Vamos en su posición! ¡Roger! ¡Ready para lanzar! ¡Anti-tank! ¡Ready para orden! ¡Vamos! ¡Una golpe! ¡Una golpe! ¡Una golpe! ¡Una golpe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una golpe! ¡Esta guerrilla! ¡Esta guerrilla! listos para la acción, mirad al vivo, crew ¿quién quieres? ven 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 voy 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 no estaba haciendo ya la escape no me digas viejo no me digas mira el carro es de fula el carro es de fula el barro mira el carro es de fula no vas a controlar a nadie que fula vamos a hacer un barro es de fula el barro es de fula no se mueve recon vare 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 ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Ahora vienen a esta tarde aquí. ¿Esparro lo meten en la casa de casa esquina o en la con el campanario? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ahí no hay nada. Está vacío. Hay una ametralladora. En la esquina de esa es la ametralladora. Y ahora la ametralladora. Te estoy preguntando en qué casa la meto con más seguridad. Vamos a meter la casa en la esquina. ¿Qué vas a hacer? ¡Qué vas a hacer! ¡Qué vas a hacer! ¡Qué vas a hacer con este tanque! ¡Cómo me das! Me da un bombardeo Me da un bombardeo No, no va, no va No va, no va, no va, no va No, no va, no va Engineers, get the bitch dodged out of us Engineers, all good Hey, give me eyeballs I'm going to... Let's go to God, they're going to end Franco, you got... Franco, you got the tank that's hidden Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Look, I think he shot the paraguayers and the bullets back Come, come, come 150 is on the field Yeah, we're there We're going Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go There's a barrel there There's a barrel there Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Move your butt Ass is in gear, Rangers Done Move your butt Rangers, on me You're in the shit, stay low Damn you are a ass Yup Put him away boys Roger Enemy unit down Roger Stay low Order Firing arcs from those windows Come on Squad Okay, go Butts in gear Got crowd activity over here There you go There you go Now I can kill him Now I can kill him Now I can kill him We're out of the fire Wait, wait, what the hell is going on This tank is going to be back We're in the shit now I sent the fire to kill him Sparrow, if you teach him the 4th, come on The 1st, if you teach him the 4th, come on If you teach him the 4th, come on Enemy unit down Let's go, let's go, let's go Put here But that fire didn't need to be there Second or first Come on Always help I'm going to kill him I'm going to kill him I'm going to kill him Just give me the shot They'll never see me Okay, moving Okay, there's a fire There's a fire I'm going to kill him Sniper ready to do my part Breaking engagement and moving out Outro A few more Who's on fire? Try not to kill him There's one Just that you can kill him Aw, ready? Was he missing? What was he going on? Unidad enemiga bajada Cuidado, 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 que mira lo que viene por ahi, pinta Hay un antitank, hay un antitank Hay un antitank que va a traer Vamos, corrió el lento a hacer Tienen que estar preparados para eso Tienen que estar preparados para eso Hay un pelotón de Rangel Lo llamo de Rangel A ver si me lo he echado Unidad enemiga bajada Que no hay una buca de bolsas que van a mover Que no hay una buca de bolsas que van a mover Tienes listos Están trabajando por ahí ahora que es el 1-10 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver el voltero ahí, a hacer. A ver el voltero ahí, venga. A ver, Aidel. No me deja coger el OS, que yo tengo una cantidad de municiones. No me da la candela, no sé qué es. ¿Quieren vista? Confirme. Cam, ready for action. ¿Qué hizo del mini ahora? Aidel. Aidel, déjame a este lado mío aquí hacer. ¡Ahí, cogelo! Lo hice abajo para llegar ahí. Vale, vale. Estaba aquí con Lázaro, pero Crow y Lázaro se mandaron un poco bien. Vale, yo voy a joder aquí para que tengan que estar todo bien. ¡Estamos listos para tomar el campo! ¡Heavy CAV aquí! CAV está en el campo. ¡Estamos listos para montar las llaves! ¡Estamos listos para montar las llaves! ¡Estamos listos para montar! ¡Nos voy a coger esto, no soy hijo! Voy a coger esto ahí. ¡No voy a cogerlo ahí! Ya, espérate que pate de ahí... Y me tengo que coger un candela, veo un bar läaby. Hame en un bar- ¡Nos voy a wagen como un patroga vanga para add-on! Haydele, compiérate tu de eso, combate hasta que yo lo quites, si quieres es un batiente para abajo. Yo tambien. Mira, aqui hay uno, cojame, mira, aqui hay uno. Ese va, yo lo voy a coger, ya lo mande a coger. Ah, ahora hace el otro mas. Ah, pero tienes que coger ese para poder hacer el otro, cabrero. Ah, yo lo voy a coger ahora, pero. Eh. Todavía, déjalo ahí si hay, yo lo he hecho ahora. Claro, pero hagan algo para... Ah, lo voy a coger ya, lo voy a cogerle, estaba asegurando que con los cuatro bocas. Para acá, ahí está solo aquí. Oye, cojan eso ahí, si lo van, cogerla, apúrense para ser los más caballeros, mira. El esparro, coge esta U si quieres. No, 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 no. No, no. Hay un plato, lo voy a cogerle. ¡Vamos! ¿Quién es ese que está medio de hierro por abajo? ¿Es Rayel? ¿Es Rayel donde? Ah, es el Leo ¿Hemos hecho despensa esta gente aquí? A ver ¿Ya piensan ahí o qué es? Tranquilo, tranquilo, es un medio, es un medio Es un medio, es un medio Es un medio, es un medio ¿Vamos a decir que es un medio, ¿verdad? ¿Es Rayel? ¿Ya? ¿Estas tirando los paracais? ¿Estas tirando los paracais? ¿Estas tirando los paracais? ¿Están tirando los paracais? ¿Estas tirando los paracais? Ahí delante, ¿de la bombarde? ¿Estás preguntado si se estáñando en esta bomba? Quiero que sea, que es donde quiera Que lo tengo hasta suger Lo tengo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, bueno. Me lo cingue con los fusileros. ¡Caldado! ¿Esto lo he hecho duro? ¡Caldado! ¿Estás listo? ¿Qué pasa? Idé. Le voy a quedar abajo para cogering. ¡Le voy a quedar abajo! ¡El mío tiene las patas abiertas! Bien, ya tengo que ir, ok. Sniper, ready for battle. We're ready to move in. Just give the order. Let's go. Let's go. No, 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 no. This is cavalry. The men are formed up, sir. Load up, boys. Yes, sir. Come on, people. Come on, people. Come on, people. And that weapon. And that weapon. They turned around. They turned around. Let's go. Yeah, we'll do it here. Let's go. I got one, man. Here we go. Now I got one from the minions. I got one. Keep going. ¡No, no, no! No le voy a dar el culo, no le voy a dar el culo, el minuto se va a manejar el tanque. Vamos a pagar el tanque. Añállte. Añállte, ven, alá tiró locustó, alá tiró locustó, mirá la ikon. Dó, mihállte, mihállte, mihállte. Dó, mihállte, mihállte. Dó, mihállte, mihállte. Advanza. Quintan, mihállte. Advanza. Fyr. Fyr. Cuvia! Imen, Doesn't win... Oigolem. consisted of all Ámbimas etéctovas... Tiene enough of their unhats! Fyr. Sentido. In the infraestrutal. Enemí úDis. Sentido. Allow me came in. ¿Estas haciendo el balón de un lado? ¿En qué mirar esta cajita? ¡No! ¡Yo dejo! ¡Ale con el balón! ¡Ale, papá! ¡No haces! ¡No fallamos! ¡Hm! ¡Aaah! 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 ¿Estás amando? ¡Plotoneando! ¡Aaah! ¡Vamos conmigo! ¿Nos tienes algo? ¡Vale a la guerra, Ranger! Sí ¡Rangers en armado! ¡Trope! ¡Rangers preparados! ¡Asse en gear, Rangers! a ver si yo con los tipos de otro botón ah, ahora sí el tipo vamos a ir era como el tipo de esa serie vamos al mundo, está ahí ajá nos diga a dónde ir a derrubar tirando a la artillería barrión comandante de batería comandante de batería vamos a volver a la serie armado de cabas heavy armado report hay tres tanques ahí a serie entendido sniper deployed roger moviendo mobile sí estamos en route no 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 ¡Estamos tomando fuego a la posición! ¡Estamos tomando todo pero un target! ¡Era no verá este uno que viene! ¡Enei unidad down! ¡Enei unidad down! ¡Crew! ¡Se viva! ¡Casualidades siendo reportadas! ¿Quién quieres? ¡Sí! ¡Voy! ¡Vamos a ponerle miedo a él! ¡Era no verá este uno que viene! ¡No! 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 ¡estás ahí! ¡Era no verá este estado! ¡Era no verá este sitio! ¡Es deje 10-16! ¡Se estáis ahí! ¡Ajá! 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 ¡Están en mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Tranme a Berlín! ¡Vamos! La cuadroba de este bicho ahí lo tiene a tanta raya, pero... ¡Nosos fuerzas están tomando causas! ¡Vamos! 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 ¡Los regímenos están tomando armadura pesada por nosotros! ¿Estás agotando su perfecho? ¡Mira esta gente! ¡El tanque ese! ¡Ah! ¡Y vos banderas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡105! ¡Batería aquí! ¡¿Qué estás haciendo, lad? ¡Cávalerie listo! ¡Unidad de enemigo bajada! ¡Estoy listo para defiar armas! ¡Entendido! Hasta ahora estoy loco por hacer... ...princhar y no puedo. ¡Vamos! ¿Dónde está la atleta tuyo ahí? ¡Vamos! ¡Ya, yo lo hago! ¡Ya, yo lo voy a hacer! ¡Yo voy a hacer un atleta de los Inglés! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se ve lo que viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se ve en el seminario! ¡Bras por lo que viene! ¡ ¡Part dietros! ¡Somos listo para... ¡Vamos! ¡Vamos! EjTe ejecut... ¡Damage! ¡Nos tenemos daño de avión! ¡Roger! ¡Nos tenemos que ir! ¡Roger! ¡Nos tenemos que ir! ¡Vamos a tirar de avión! ¡Pues le echármelo! ¡Casualty es being reported! ¡Vamos! ¡Vamos a ver ahora! ¡Vamos a ver! Just like back home. Sniper here. They'll never see me coming. Moving. Displacing. Ready. Done. Sniper rebasing. Roger that. Squad. Engineer replacements are mustering now. Sniper is in front of me. Sniper is in front of me. Sniper is in front of me. Let's put some beer in. No bro, let's take the camouflage. You can't get anything. Let's take the enemy down. The Super Fels in front of me. Sniper report. 250. Sniper. No, that's not. That's not the... This is not the... You can't block me. It's a pic. el 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 ¡Me voy por culo! ¡A la puta! Yo tengo a Crowe y a Lazaro aquí Aprovecho Crowe y Lazaro están aquí ¿Está parado? ¿Está parado? Tranquilo, está parado A ver, te lo estoy viendo, no lo estoy viendo Vamos a ver, luego irás para atrás Mételo para atrás, mételo para atrás para hacer el anti-aéreo ¡Estoy listo! ¡Tengo un plan de ajuste! ¡Si! 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 ¡Chino! ¡Esto! ¡Si! 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 ...¡Si! ¡Si! ¡Si! ¡Lo engañan! ¡Que! ¡Si! ha sido realizado, shield her like a cheetah now está haciendo raíz yo sabía la trinchera, una de las ah ok, no querían hacer la auto y no querían hacer la auto y no querían hacer la auto y después fue acá de ahí ¿qué vas a ver? ¿qué vas a ver? enemigo halftrack, roger ahora fire on con la que está resignando un c***o give it all she's got enemigo unit down roll in sniper ready for battle ready, got it sniper under fire cap is out is complete uh, están los snipers, no, no, es que es que, es que Sparrow tiene otro del lado que está mucho más fula que el del lado está bajando ya está es que anda las силas están tomando causativas voy a sacar los 3d zychajajaja no saben si no lo hacemos el enemigo unit down si, no se ve que me viene conmigo ya una estoy en el salga a tu salga a tu no la fuerza van a sentarte no la fuerza no la fuerza And now here! Grover esta aquí retengándome, oh y lazaro y yo me... Un bop-bardeo eh, matale a un bop-bardeo ya Si a anti-infantería que es lo que más a él Un bop-bardeo más anti-dunk que el cingado El está habitado para acá Claro, el paro, tengo el pelotón ese, los airborders con 3, con 3 vasos, vamos Un bop-bardeo para acá, vamos, vamos Un bop-bardeo, estamos listos, estamos allí, vamos Pone, vamos Ya está ahí, ya está ahí Bien, ya tengo... ya tengo un bop, para dar la NASA ahí ¡Suscríbete al canal! 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 el tanque me pula, me pula, me pula en el pez, me pula me pula, 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 me pula Unidad de enemigo bajada. Ahí mismo, ahí mismo. Parro, Bobayana con los gatillos aquí mira. Parro, Bobayana con los gatillos aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Di nubo perdido para acá! ¡Va a la frente! ¡Di nubo perdido para acá! ¡Di nubo perdido para acá! ¡Long range artillery se espera de coordinar! Si nos gusta más natürlichos para esto Ya del podido me pinta más aún Me parece que uno va a pasar a un avión de volar ¿Lo pasaron? ¿Lo pasaron ahora mismo? Mira, le dije, déjame ver si el avión llega a romperle la bomba. ¡Quírate eso para atrás, Parrot! Antiaéreo, 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 no la mierda, antiaéreo, no la mierda. ¡Mira eso, serios! ¡Mira el asalto este rico! Mira el asalto este rico, mira el asalto este rico. ¡Mira el asalto ahí mismo! ¡Mira, le pongo el asalto ahí mismo! Oye, que... Eh, no, mira, va a salir... ¡No, mira, va a salir el... El presidente de Yuva va a salir el viejo. Va a salir al asalto. Ah, va, que va a salir... Va a salir tron. Con el asalto. ¡Está ganado! ¡Está ganado bien! ¡Están cerca! ¡Incluyendo un asalto! ¿Éviento? ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Atharo, cuando es la carga de Asalto! ¡Tengo que formar con el avión! ¡Pues a seguir! ¡Estoy listo para tomar el campo! ¡Ok, dame el ojo! ¡Entendido! ¡Estoy listo para tomar el campo! ¡Pero ir! ¡Estoy listo! Unidad de enemigo, abajo. ¡D*****! Están en el coche con 18 armas! ¿Qué es esto? ¡Es hopeless! ¡Hay una fiesta de fuego aquí! Let's get in here. Engineer unit lost. ¡Roger that! Enemy unit down. Barbera is going to go with this bucket of bolts from there. Taking fire in there! Drive those gears! Come on! Get this tin can moving. Just drive! All the way from here. Give it all she's got. Scam the ground from here. Somewhere around here. He broke the plane. It was worse than he was going to shoot her. God bless you! He was the one who could do but he can't shoot! It's fine! He's running in there. He's running out of here. 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 Oh, IK! There's that one more! We're running out of here! We're running out of here! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El hierro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el portal! ¡Vamos! 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 Está rendito ahí, creo Ah, va Ahí ahorrar el juego Ahora sí se puede hacer bastante emplazamiento, ¿no? Espera, lo mira, lo mira No te lo pierdas Uy, está con agua Está con agua con azúcar Si sube la energía Nos vamos a... Hazme, hazme ¡Hemos la la que hay! ¿Cuál es la planta, camarita? ¡Me mantiene! ¡Pero entendés! ¡Encidada! ¡Vamos! Vamos a ver con ese ¡Listo, grato! ¡Vamos a ver con el culo! ¡Vamos a ver con el culo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tenemos! ¡Ah! ¡Me dio de lado! ¡Me dio de lado! ¡Me dio de lado! ¡Me dio de lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Enemy Unit down! ¡A la de atrás! ¡A la de atrás! ¡Enemy Unit down! ¡Enemy Unit down! ¡ even en aquelasniejsaciones! ¡En la la de atrás! ¡Invereetera! ¡A la de atrás! ¡A la de trasfoco la gente! ¡En esto opuesto! ¡A la de atrás! ¡En otras redes! ¡ac余e! ¡Concleta ya! ¡Incerna, responsable todavía! ¡ waiting! Mira, con esto hay que tener cuidado Si esas mierdas se viran ¡Los de la monstruo! ¡Estoy en el ranger! ¡Estoy en el ranger! ¡Estoy en el ranger! ¡Rigo! ¡Estoy en el ranger! ¡Estoy en el ranger! ¡Vamos! ¡Estoy fueron abiertos! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! oh no enemigo yo no no pero mira la cantidad de rangers no 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 Están con абсолютos ¡Ele es el principio! ¡Me voy a querer! ¡Donreso! ¡Ya! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No me peen! ¡No me peen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Tenemos que ir a la casa? No, 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 no. que viva no lo cueren no, 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 no... No, 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 no. ¡No! ¡Cidado los puntos! ¡Cancele! Hay que apuestar, hay que apuestar, hay que...